Gracias, porque cada vez que vamos y escuchamos, los escuchamos a ustedes, en sus parlamentos, en sus reuniones, en sus luchas, es un aprendizaje permanente, continuo, continuo. Y lo que hemos escuchado ayer es un resumen de 15 pueblos, de 15 naciones, que nos precedieron, que fueron preexistentes. Y sepan todos los que están acá, que en el año 94, esa preexistencia se aceptó y se legalizó con una ley, cosa que todavía no se está cumpliendo. El artículo 75, inciso 17, habla justamente del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios. Así que nosotros, como militantes de derechos humanos, que nos sumamos a la lucha, después que los hermanos de Formosa, los compus, la visibilizaron, no con un viaje de turismo, sino espantados de un sistema, de un régimen feudal represivo, como es el de Formosa, y por ahí me quedo corto, tuvieron que venir acá porque ahí se le acabaron los espacios donde denunciar. Y vinieron con mucha esperanza para que el palenque mayor que tenemos en democracia, que es la Casa Rosada, donde de alguna manera se sintetiza la voluntad nuestra cada dos años, la esperanza de que sean escuchados. Y así fue, hace dos años, allá por mayo, los recibieron y varios militantes de derechos humanos que estamos acá y otros que se han ido ya, conformamos una mesa de diálogo que es histórica. Nunca antes, en la Argentina, se había abierto las puertas de esa casa de trabajo para escuchar a los hermanos originarios en sus demandas. Así que nosotros hasta ahí vimos con muy buenos ojos. Se hicieron actas, se firmaron compromisos, hubo acuerdos. Si ustedes me preguntan a la fecha, no hay ni uno cumplido, ni uno. Y el central, por el cual es la motivación que tienen nuestros hermanos, que es el territorio, de eso no se habla, no dicen. Porque eso está judicializado. Así que nosotros, cuando nos invitaron a este Parlamento, a esta cumbre, decidimos todos los organismos, Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, en la figura de las señoras Mirta Baravalle y Norita Cortiñas, le pido un aplauso a ellas porque son los que se han dado. Elia también, que siempre nos acompaña, perdón, Elia, que hoy estuvo. Adolfo Pérez Ejibel, del CERFAC. La APDH Nacional, la figura de Aldo Chegoyen, su presidente. Obispo Metodista, hombre comprometido, como muchos. Resistencia Com, y el CERF, también formamos parte de esa mesa y resolvimos no solamente ir a acompañar, a escuchar, a seguirnos solidarizando, sino que decidimos tomar un gesto ante el incumplimiento de estos dos años de todos los pactados. Y originalmente, esta vigilia, señores, la íbamos a hacer en el territorio de Formosa. La íbamos a hacer frente a la Casa de Gobierno de Formosa. Los pueblos sabían de esto, escucharon, el Parlamento habló, lo consultaron y nos pidieron que lo trabajemos acá. Lo consulté y, por supuesto, y dijimos, si nosotros estamos disfunciando ustedes, lo que ustedes resuelvan. Así que es por eso que se inició hoy a las 5 de la tarde esta vigilia de 24 horas. Y sepan que el motivo de la vigilia es para empezar un camino. No va a ser un hecho aislado. Nuestra idea es que si en un tiempo corto no hay respuesta, seguiremos doblando la apuesta. Siempre con un mecanismo activo, pacífico, no violento. Quienes estamos en estas organizaciones, quienes vienen luchando por el esclarecimiento del genocidio de la última dictadura, nos han enseñado que sin venganza, pero con justicia, con memoria, con perseverancia, con organización, con unidad, con solidaridad, se puede. Y yo voy a tomar unas palabras que acaba de decir el hermano Nilo, de la comunidad de Los Toldos. Muy lindo, que yo también dije hace muy poquito en una radio, no sé si se ha ido, una radio que se llama Zona Libre, una radio que es la expresión de un grupo de familiares y amigos que vienen sufriendo algo que pensábamos que en esta Argentina de los desaparecidos no podía ocurrir nunca más, que era justamente la desaparición de Luciano Arruga. En ese lugar, los jóvenes, amigos y familiares crearon una radio. Y ahí yo dije algo similar, y después voy a pedir permiso para que Vanessa, la hermana de Luciano, una joven que viene luchando, abrazo partido, que la venimos acompañando mucho, también nos salude. Porque es una joven que desde el dolor está construyendo un espacio de lucha y está construyendo algo que nosotros llamamos el contrapoder. Esto que ha dicho Nilo. Hay que armarle al poder nefasto contrapoder popular, transparente, horizontal, participativo, ético, consistente. Y esto es lo que los hermanos originarios vienen haciendo. Así que a nosotros, como militantes, no nos queda más que escucharlos, acompañarlos y no ceder un paso en este reclamo. Esto ha empezado hace muchos años. Hubo altos y bajos. Pero quienes estamos un poco al frente de estos organismos, no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que se ceda ante ningún reclamo. Lo que se está pidiendo, nada más y nada menos, es el hábitat, es el espacio. Y nosotros alguna vez dijimos en la CAMPRE, señores, estamos destruyendo el planeta. Con todos los proyectos de producción, con las multinacionales, véanlo por donde lo quieran ver, Megas Minerías, el Monocultivo. ¿Saben quién nos puede salvar de esto? Y a mí se me ocurría proponer a Naciones Unidas que nombremos a todos los hermanos originarios del mundo los celadores de esta tierra, los celadores de la Pacha, que son los que van a cuidar con mucha certeza todo, todo lo que nos va a permitir para seguir viviendo nosotros y de quienes vengan de parte de nosotros. Así que pedimos, pedimos, que haya continuidad, yo te pido respeto, que te vayas, que haya continuidad en todo esto, perseverancia, y yo voy a invitar, y después sí me gustaría terminar con algo, a Vanessa para que nos pueda saludar y un poco también traer una solidaridad de este grupo que viene trabajando por el esclarecimiento, nada más y nada menos que la desaparición de un niño, Luciano Barruda. Vale, perdoname, pero... Estuve con muchos funcionarios y nunca me puse nerviosa estando al lado de ellos, como me pongo hablando aquí, porque les tengo mucho respeto, porque respeto la lucha, porque sé lo que les cuesta a ustedes, les cuesta vida a sus hermanos. Yo soy hermana de ustedes, yo soy parte de ese sector de la sociedad que sufre la violencia, la violencia estatal, la violencia de la policía. Mi hermano está desaparecido hace cuatro años por la policía bonaerense, Luciano fue torturado en una comisaría antes de ser desaparecido. Cuando hablamos de que sufrimos los sectores pobres, hablamos de todos nosotros, los pueblos originarios, los sectores humildes, los que sufrimos los palos, los que sufrimos el desprecio de parte de este gobierno también, porque si bien podemos decir que hay cosas positivas, lamentablemente con los sectores más humildes, esas cuestiones positivas no se ven, no están al lado nuestro cuando los necesitamos, no están cuando pedimos poder hablar con ellos y contarles nuestros problemas, que después están vidas, porque se lleva a nuestra familia, la policía, la mafia política. Y bueno, yo no puedo agregar mucho. Ellos han contado muy bien qué significa pertenecer a los sectores humildes y sufrir la violencia de parte del Estado. No puedo agregar mucho más. Sumo respeto a esta lucha, me sumo, trato de difundir como puedo y acompañar como puedo lo que ustedes están sufriendo y el sufrimiento de ustedes es mi sufrimiento y creo que acá se ha dicho mucho. Tenemos que estar más juntos que nunca. Ni oficialistas, ni opositores. Estamos hablando de derechos humanos. Y para que nos escuchen, necesitamos estar juntos. Agradezco que me hayan permitido hablar y bueno, hasta el final con esto, hasta la victoria. Vamos a estar luchando. Bien, bien. Bien. Bueno. ¿Invisible? Qué salada, Dios mío. Pura. La navos.